Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de uno de los riesgos más jodidos que tenemos en todos los ambientes, el riesgo eléctrico. Vamos a hablar de la electricidad, que si bien es una energía que ha sido capitalizada por su utilidad y de la cual somos más dependientes cada vez más, es que lo peligroso que tiene es que no tiene olor, que no tiene color y que no hace ruido y que muchas veces cuando entramos en contacto a veces ya es tarde. Las lesiones que puede generar el tránsito de la electricidad o el contacto con la electricidad varía de un simple cosquille o una patadita hasta quemaduras y la propia mora. Así que eso nos lleva a que nos pongamos y nos tomemos este momento de seguridad para aprender algunas cosas que son importantes. Tenemos que entender que la energía eléctrica es una energía que nos es suministrada y la cual nosotros utilizamos constantemente. En nuestro país la energía está dividida en tres sectores, una etapa de generación, una de distribución y la otra de consumo. En Entre Ríos, nosotros en el lugar de generación podemos conocer la represa de Salto Grande. Luego, desde allí, de ese lugar de generación, la energía eléctrica es distribuida a todo el territorio a través de las líneas y de alta tensión y de esos cableados y esos robots que vemos en los lugares y que luego llegan a bases de estaciones transformadoras para que en las ciudades o en las localidades se dé la distribución para el consumo tanto en la casa como en las escuelas, como en las industrias. En todo ese mismo recorrido de generación, distribución y consumo también están dadas las distintas tensiones. Alta tensión, media tensión y baja tensión. Sabemos que para que la energía se transmita necesita de medios que sean conductores, o sea, medios que le sean favorables. Por ejemplo, el agua es un buen material de conducción y también existen los materiales que son no conductores o algunos materiales que son dieléctricos, como es la madera y como es la goma. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante decir esto? Porque cuando nosotros entramos en contacto con la electricidad, la electricidad encuentra en nuestro cuerpo más material conductor que dieléctrico. Entonces las lesiones que nosotros podemos sufrir pueden ser severas acorde a la cantidad de tensión que nos va a pasar por el cuerpo y acorde al tiempo que estemos sometidos en esa descarga. La electricidad no es un juego. Tenemos que estar atentos porque podemos sufrir contracturas musculares, quemaduras en los órganos internos, amputaciones y morir de paros cardiorespiratorios. Entonces mi recomendación es que en el riesgo eléctrico vos te ocupes de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de tus instalaciones eléctricas. Que estés atento, que tengas en tu casa instalada la llave térmica y el disyuntor diferencial que son unos dispositivos de seguridad que están pensados para este tipo de contacto accidental para proteger tu vida y la de todos los que estén allí. Estate atento, no te descuides porque la electricidad es una intrusa muy silenciosa. Gracias por ver el video.